Música Bienvenidos a todos a Castle Crashers En el antiguo episodio tuve un problema Se me acabó la memoria y tuve que parar la grabación Pero no, la voy a continuar desde donde el otro día Continúo un poco pero voy a repetir el capítulo por donde me quedé Y ya está Subí alguno que otro nivel Y en la arena me acuerdo que cogí un arma nueva Que era más potente que la que tenía Y a ver... Nivel 10 Vámonos para allá Nos quedamos... Con los cíclopes Puerta de aquí Puerta de los cíclopes Nada más entrar en la puerta esa que destruí Veníamos aquí Hay que acordar los controles Bueno Vamos allá No 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 Como veis tengo un arma que es un vegetal, en la armería se ve que la desbloqueó algo y era la que más potencia me daba, y yo pues me voy a coger esto. Me encantan los graficazos de este juego, osea la animación y todo, me encanta, me llama atención mucho. Ah, que huele esto. Vale, vale, vale. A la escala. Este va el animarico que tengo, me ha ido mucho. Me cago en la puta. Ahí va. Ah, cabrón. Te he jugado a tirar granadas. Ah, se ha acabado. Me cago en la puta. Ah, me cago en la parte. Ah, cabrón. grenade. ¡Gracias! ¡Muera ya, hostia! ¡Muera ya! ¡Oh, oh! Muy buena Esto fue a tener más fuerza que los nuestros qué mierda de armas esta ves esta arma me da más uno de fuerza de defensa 3 y del otro creo que la agilidad no era más uno creo que la agilidad por eso es mejor esta por ejemplo yo creía que cuando te pones encima es lo que te va aparte pero no vale llegamos al post del nivel el otro ya no pasé con juego contra él pero ya ves el truquillo este hay que atacar la distancia porque a la primera veis la distancia a la primera es que la fuente parece que no pero no 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 tampoco no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.